El Principado de Andorra resulta un destino interesante no solo para el turismo de montaña, sino también para realizar ciertas compras, ya que el IVA que se aplica a los bienes y servicios es el más bajo de Europa. Hola, buenas tardes. ¿Males maletero? Me gusta comprar. ¿Todo compras? ¿Qué es lo que han comprado? Pues mira, hemos comprado, ya ves, en mango, van más de los chicos, mira, un poco de tabaco. A mí me han comprado ropa, sobre todo algo de perfumería, que es típico de aquí, y poco más. Otro de los ocupantes del vehículo que ha parado el guardia interviene. ¿Tiene la factura de las compras? Bueno, los tickets. Bueno, los tickets. La factura, los tickets. Bueno, pero no hay nada de mucho valor, te lo aseguro. No, no, pero al final... Lo que vale más son 50 euros. ¿Tabaco cuánto portan? Tabaco llevo un cartón por persona, cuatro cartones. Un cartón por persona es justo la franquicia establecida por el tabaco, que se puede pasar a España sin declarar. ¿Es Edirna, Barcelona? Sí. ¿Qué día llegaron a Andorra? Hoy, esta mañana. Hoy, esta mañana. A pasar el día, ¿no? Todo está en orden, de momento. Yo lo que me compro es una camisa, si quieres te la enseño, que te gustará. Esto es lo más caro que hemos comprado. Vale, perfecto. Son cositas. Ahí tienes sus tigres. Gracias. Está buena, ¿eh? ¿Cuánto le ha costado la camisa? Me ha costado... No te lo digo, igual me cobras algo. No, yo cobrar... 80 euros. 80 euros. ¿Puede pasar o no? Los integrantes del vehículo muestran una actitud solícita y distendida. No parece que tengan nada que ocultar. Me haga un favor. Me coja las cazadoras y las pongo aquí arriba. Por supuesto. Le damos toda la compra que llevo a usted. Cuidado. Camisa, cartomaría, ropa... Pero la gente sabe que Andorra ofrece también otros atractivos, como el de proporcionar ciertas ventajas fiscales. Así que las fuerzas de seguridad del Estado tienen que realizar también controles de divisas. Por último, dinero en efectivo, ¿cuánto portan? Bueno, amigo. El personal aduanero efectúa un control minucioso de todo aquello que pasa frente a sus ojos. El escáner Medusa, un dispositivo móvil destinado a descubrir la ilegalidad, se ha convertido en un aliado imprescindible. El equipo de funcionarios de la Medusa, vamos a proceder a escanear a los distintos vehículos que salen de los barcos que están llegando en este momento al puerto de Algeciras. Lo iremos colocando en fila y si vemos algo que merece la pena inspeccionar físicamente, miraremos abriendo lo que haya que abrir, que levante sospecha para los funcionarios. Estrecho de Gibraltar, Bahía de Algeciras. Una coordenada clave para todo tipo de comerciantes. Recién llegados de Tánger, los conductores aguardan a que Medusa haga su trabajo. En uno de ellos hemos visto que posiblemente tengamos algo positivo porque la imagen presenta algunos cambios de densidades que hacen sospechar que pudiera tratarse de algo ilícito. Como si de un Transformer se tratara, a este camión se le van a ver las tripas en la nave de aduanas. Cuando queráis, lo vamos a traer primero, lo va a suspender como siempre y cuando lo tenga suspendido escaneamos por la cara de atrás, vemos también si tiene algún tipo de soldadura. La parte que nos interesa es esta, es la parte oculta, la parte interior. Esto, ¿qué tipo tardáis en desmontarlo? Diez minutos, ¿no? Que pueden ser eternos para el conductor si hay alguna sustancia ilegal en el depósito de su camión. Si tú te acercas para mirar a ver si hay manipulación, aparentemente no ves nada, no ves nada. Y digas, esto está tocado. En el momento de meter los camiones habéis comprobado si estaba nervioso en el momento de bajar el conductor. Sí, la verdad que estaba bastante nervioso. Era todo un tranquilo. Es derecho del sospechoso presenciar cómo diseccionan su vehículo. Desde la implantación del escáner medusa ha aumentado la incautación de tabaco y hachís en un 60%. Está por ver si aumenta la estadística. Madre mía. Esperemos que no sea corso o esposa mojada de agua. Dos matrimonios que viajan en un mismo coche enseñan todas las compras que han realizado a lo largo del día en Andorra al guardia civil que los ha parado, pero han de mostrarle algo más. Por último, dinero en efectivo, ¿cuánto portan? Bueno, dinero en efectivo lo... Me lo enseña lo que portes, lo legal, ¿cuánto es lo legal, caballero? Lo legal es una cantidad inferior a 10.000 euros por persona. ¿Y qué digo? ¿Señan dinero? Sí, ¿cuánto es lo que portan? 1.300 euros. 1.300 euros. ¿Es todo lo que portan? Son todos los que llevan. De acuerdo. ¿Cuánto lleva usted? Unos dos... 1.500 euros. 1.500 euros. Es todo lo que portan, ¿verdad? No son cantidades alarmantes. El agente se encarga de examinar al resto de ocupantes del vehículo cuando de repente nota un movimiento extraño. Caballero, déjeme ese bolso. ¿Cuánto es lo que porta ahí? Ah, 5.000 euros. 5.000 euros. 5.000 euros. ¿Es todo lo que lleva? ¿No me decía usted? ¿Es el suyo? Es mío, mío. Correcto. Nunca piensa que esto lo están ocultando. Lo único que ha habido un momento en el que sí, que el hombre cogió el bolso, se lo llevó atrás. ¿Me permite su bolso también? ¿Me enseña lo que es el dinero que lleve? Pues es que hay cosas personales. Usted me abra el bolso, yo no le voy a tocar nada. Ya no le ofrecen a la gente tantas facilidades. ¿Cuánto es lo que lleva por encima? No lo sé porque he gastado, ¿sabes? Yo gasto y no sé lo que llevo ahora. De acuerdo, no se preocupe. Mire, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer un control de divisa que lo haga la agencia tributaria para que tenga constancia el de dinero que pasa por la aduana, ¿de acuerdo? Es una cosa normal que queda como estadística por la aduana. Eso que queríamos evitar, pero vale. ¿Por qué querían evitarlo? Hombre, bueno, para no perder tiempo, hombre. Ah, nada, se tarda muy poco, no se preocupe. Cojan todo el dinero que tengan en el vehículo, por favor. La propuesta no cae bien. Cuando llevan así una cantidad de dinero, lo que suele hacer es hacer un control de la agencia tributaria para que tengan ellos un control de las personas que pasan con esa cantidad de dinero. Pues en unos días próximos vuelve a pasar, tengan que tributarlo. Curiosamente, la amabilidad que dominaba la atmósfera se disipa del todo. Me acompañen, por favor. Hasta ahora esto me hacía mucha gracia, ahora he empezado a dejar de hacérmelo. A los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, no nos gusta que nos hagan perder el tiempo. Y menos que nos traten... Caballero. Que nos traten como delincuentes. Yo no les... Lo primero, les he tratado con todo respeto. Yo no les he tratado ni como ni delincuentes. Lo único que usted haciendo, póngase... Hacerme a ir a la agencia tributaria y decir... Y contar el dinero que llevo es no fiarte de lo que yo dije. Una travesía de 57 kilómetros de Tánger a Algeciras, una cola de inspección a la llegada y una invitación a las instalaciones de aduanas tras detectar que en el depósito hay algo más que gasoil. Tiene una especie de... Como de abolladura, ¿no? Figuramente sea esta porque... Es problema para acá. Es problema más tapado. Debajo de esta trincha puede ser que venga la azoradura, ¿no? Es algo que... ¿Le queda mucho gasoil? ¿O tú crees que ya no le puede quedar? No, no. Es que... Un poquillo más bajo o algo. Esto trae mil litros. Y... Mil, mil doscientos litros. Para abrir el depósito debe estar vacío. Pero rajarlo sin estar seguros no es una opción. El jefe del operativo mueve para jaque. Antes de desmontar vamos a volver a escanear. Con este segundo escaneo que hemos realizado la imagen es más nítida. Aquí todavía la sospecha es mayor. Sí, aquí ya no lo confirma que se... Casi se pudiera tratar de... Algo, 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 algo ilícito porque no es... Eso no es habitual. Esta imagen ya es más sospechosa. Entonces lo que vamos a hacer ya a continuación es romper. En paralelo al escaneo, los operarios han podido deshacerse de las trinchas que abrazaban el depósito. Se comprueba que lo que sospechábamos de un principio, esta es la zona que ha sido manipulada. Tiene grasa puesta para que no se vea. Cuando quitemos la grasa veremos la azoradura. Jaque mate, la madriguera de la ilegalidad al descubierto. Son los paquetitos típicos que contienen el hachís. 102 kilos de droga, si no más. Quítate, quítatelo por favor, quítatelo, quítatelo. Ponlo aquí, en el suelo. Un centenar de kilos de hachís. Sácate lo que tenga en los bolsillos, sácalo todo. O podría ser más. Dos matrimonios son conducidos a las dependencias de la agencia tributaria de la frontera con Andorra para dar cuentas de la totalidad de dinero que llevan encima. Una cantidad que no le han querido reconocer a la gente que les ha parado. Mire, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer un control de divisas. Hacerme ir a la agencia tributaria y decir, encontrar el dinero que llevo y no fiarte de lo que yo digo. Y por lo visto, su manera de proceder respondía que el funcionamiento de esta aduana les era familiar. Han pasado más veces por aquí, le han hecho algún control. Sí, ya lo hemos estado. Ya saben entonces que los billetes tienen ahora que ser contados y sus números de serie registrados por Hacienda. Me permite su bolso. Deben pasar uno a uno, por separado. El dinero suyo era el bolso, ¿no? ¿Verdad? Pero el grueso lo llevaba en otro bolso, el que el marido quería ocultar. Recojas lo que era suyo. Dame, dame, dame. Dame, Sánchez. El dinero era suyo. Habiendo empezado declarando 1.300 euros y seguido por los alrededor de 5.000 del bolsito, en la agencia tributaria se descubre que el dinero, en las manos de estos señores, tiene la capacidad de reproducirse. A ver, ¿cuánto pone? 9.900. ¿Hace mucho que pasaban por aquí? Ya hace tiempo que no vengan. Sus maridos... ¿Y eso se han pasado antes? ¿Se han pasado? Antes, por esta frontera, y se le ha hecho el control de divisas. Ella no sabe, no contesta. Ahora se va a preguntar. Ahí está. ¿Qué hicimos? ¿Caballero? Este era el hombre que afirmaba aportar 1.500 euros. Deja aquí todo el dinero que porta, caballero, con su DNI. 8.000 euros. 8.000 euros. Sí, 8.000 euros. No hay más, ¿no? ¿Quieres mirarlo? Nada. Yo ahora lo verifico. Y aquí tengo 8.000 más lo que hay aquí. Espera, déjame contarlo a mí. Vale. Perfecto. Ahora se lo paga. Ahora te da. 9.000, 309, 310. ¿Quién me ha dicho? ¿Quién se lo ha dicho? Pues he pensado que debía de contarlo. Y sorprendentemente, el señor se descuelga con una confesión. Y el banco ya nos lo ha dicho. La cantidad que se podía pasar. ¿El banco? ¿Qué banco le dijo que podía presistirlo en un banco? Está en un banco en Andorra. Lo normal en quien saca dinero de Andorra es que declare haber llevado esa cantidad desde España para hacer compras o guardar silencio, como ha hecho su amiga. ¿Es lo que yo le diría? Está, el otro banco. Un total de 29.700 euros. Voy a verificar el vehículo. Muy bien. Pues vamos. Sí, ya, por supuesto. Este último paso tampoco es muy bien recibido. Está claro. Vamos, está tratando como si está. Le estoy tratando como si está ganando a un lado, caballero. Estoy haciendo mi trabajo. Si es que yo no voy a saltar las normas a mi edad. Que tengo 61 años. Yo no estoy diciendo lo contrario, caballero. El motivo de su disgusto realmente responde a que ahora que la agencia tributaria ha dejado constancia de las cantidades que estos señores manejaban en la frontera con Andorra, les será un poquito más difícil volver a realizar la misma jugada. ¿Cuando quieran, caballero? ¿Ya podemos viajar? Por supuesto. Perdón, hay mal humor. Nada, nada. No se preocupe. Exactamente, caballero. Por hoy, pueden continuar su viaje. El equipo Medusa ha incautado 102 kilos de hachís en el depósito de combustible de este camión. Callado, aparentemente tranquilo, el sospechoso colabora. Vale, con la mano aquí. Vale. Estos son los datos de la detención. Usted tiene derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, a designar abogado, hora y fecha y motivo de la detención. ¿Sí? Sí. Luego, en dependencia, tiene usted una llamada, puede llamar a quien tú quieras. ¿Y un pato para mí? Sí. Delante nuestra. Vale. ¿Necesita un médico? ¿Aguro? ¿Se encuentra mal? ¿Usted se encuentra mal? ¿No? Ponemos que no. Asegurados los derechos del sospechoso, recta final de la actuación. Ahora, tranquilo. Recuento de pertenencias antes de pasar a disposición judicial. A ver, este es... Fox, Samsung. ¿Qué pertenece a mando aquí? Con este nuevo dispositivo montado por el equipo de Medusa de la base de Algeciras, hemos culminado la operación con una apreciación de 102 kilos de hachís y con la detención del conductor por delitos de contrabando y salud pública. Inhabilitado de su profesión y castigado con pena de entre uno y cuatro años, parecen suficientes motivos para no reincidir. A sus compatriotas, mensaje disuasorio. Suéptate. Vení dándote los cordones. Proteger su integridad física por encima de todo. La celda puede ser traicionera. Aquí tienes un tiembre, que lo tocas, o si quieres ir al baño, o cualquier cosa, ¿vale? Te da la forma.